Esto es un poco de todo. Este es un video de cómo preparan diferentes bebidas en una cafetería en Corea y sí, tengo que admitir que pasé 12 minutos viendo el video original y lo disfruté más de lo que me hubiera imaginado. Este hombre está en un santuario para vacas y, la verdad, no veo mucha diferencia entre cualquiera de estas y un perro, por ejemplo. En este video, Bisesat compró no una, sino dos de las linternas más potentes del mundo para ponerlas en el techo de su coche, aunque claro, también se puso a experimentar con su poder. Cuando pones todo ese fogonazo, es como cuando recién despertado abres la persiana y te da el sol, dices, wow, chaval. Que si lo pones en un dron, o sea, 100.000 lumens en un dron, no solo ilumina todo lo que tengas alrededor, sino que realmente parece un ovni. Que tú la enciendas, pases algo por delante y esto arda, te da la sensación de tener un sable láser, que es la única linterna que hace huevos fritos. Y si quieres impresionar a una chica, pues haces, pim, linternazo, sale todo en llamas, te recogen los bomberos y luego vais a un burger. Es que es, buah, una pasada. El canal Real Custom Tuning modifica todo tipo de coches en miniatura y en este video está modificando un Lamborghini Aventador. Este hombre está creando diferentes motores sencillos utilizando baterías e imanes. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder, no olvides suscribirte y activar la campanita.